hola amigos como están como se la están pasando el día de hoy espero que se la estén pasando súper bien allá en sus casitas el día de hoy vamos a una búsqueda vamos a buscar tesoros a ver si encontramos que hacerme mucha suerte que ya vamos a empezar por acá vamos acompáñenme en esta búsqueda bueno amigos miren aquí está un primer montoncito del día de hoy el primer montoncito del día de hoy miren vamos a agarrar cositas bastantes cositas vamos a llenar voy a decir la camioneta vamos a agarrar a ver amigos para empezar tenemos este para las chamarras y eso todo para poner ahí colgarlo cuando llegas cuelgas tu chamarrita y está padre no miren esto es todo a ver en segunda tenemos tenemos dos arbolitos miren un chiquito y un grande tres arbolitos aquí tenemos unos ventiladores están viejitos pero puede que sí sirvan miren tenemos también este qué tal vamos a echar todo esto vamos a echar todo esto este arbolito grande este arbolito grande me lo va a llevar está gigante está gigante esto si ya se ven muy viejitos pero tal vez si sirven esto es para las chimeneas esto es para las chimeneas esta sillita si ya está muy viejita esta si no me la llevo está este pero este ya mejor ya no a ver la llantita ya está muy lisa el rin si es de mi camioneta 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5 o no es este es de 5 virlas yo necesito de yo necesito de 6 virlas ahí está y ahí está wow lo llenamos de puros árboles eso es bueno vámonos eso fue todo listo nos vamos y vamos a buscar más cositas adelante que pienso yo que si va a haber demasiado porque miren esto ya casi llenamos la camioneta wow bueno mis amigos hasta allá estoy viendo oh miren aquí está una casita de una cocinita de bebé de niña y allá estoy viendo una secadora lo que pasa lo que pasa que ahora ya las están sacando porque como se les bueno las lavadoras se les congelaron en verdad muchas se les congelaron por el frío que hubo y y se descompusieron pero pues eso tiene arreglo he visto bastantes varias ya que las han sacado por eso y pues hay que arreglarlas las vamos a agarrar esta casita está quebrada este si me lo voy a llevar ahorita voy a acomodar porque voy a echar la secadora aquí en esta parte y ojalá y quepa pues casi la vamos llenando pero vamos vénganse bueno vean aquí está ya no me voy a pasar de este lado para poderla echar wow es una de las buenas es una secadora buena de las caritas de una vez nos vamos a acomodar primero vamos a ir a verla vamos a verla amigos vean esta es de las buenas otras de esas valen bien caras esta marca si ven es maita es una maita pero bueno vamos a levantarla es una secadora pienso yo que nada más le faltan los cables el cable vale vamos a levantarla está buena se ve que está está chida es una maita una maita vean hemos llenado la cabanera de un 2x3 bueno vamos a echarle todavía aquí otras cosas que encuentremos me gustaría encontrar otra otra lavadora o una secadora al rato si es que no podemos acomodar esto lo vamos a meter aquí adentro para que podamos llevar todo listo vámonos interesante aquí estoy viendo otras cosillas este es el que me llamó la atención oh si es un este para hacer yoga miren si se dobla el otro no sirve no tiene todas las piezas ahí se va listo wow aquí están otras cosas amigos ya se armó ya se armó amigos oh si claro que si claro que si nos la llevamos esta bata también nos la llevamos ahí adelante acomodamos listo vámonos bueno amigos pues yo creo que ya nos vamos a la salida creo que ya eso fue todo ya llenamos la camioneta bueno miren oh ahí está un este horno de microondas y ahí están otras cosillas vamos a ir a ver miren vamos a ir por este horno de microondas un macro wey oh si está un poco sucio pero esperemos que sí funcione miren llenamos llevamos llena la camioneta ahora sí ahora sí se acabó de llenar vámonos si ya no encuentro nada nos vamos a ir a la casa y allá vamos a ver qué onda miren mis amigos qué hay ahí este es un buffer este está padre me hace que es es bluetooth a ver qué es esto a ver qué es esto es un malva lo tiraron wow se les cayó oh no bueno no bueno no bueno no bueno pues ya estamos aquí en la casa amigos y la verdad es que sí encontramos bastantes cosas llenamos la camioneta de volada con una muy buena secadora varias cosillas miren de volada la llenamos y y no es todo amigos la camioneta viene bien llena adentro la mera verdad que hoy sí nos fue súper bien miren este gracias a dios nos fue de maravilla pues ahí nos vemos para el próximo video amigos la verdad ya no les muestro porque pues hay que descargar esa máquina hay que echarla a andar todavía y pues no hay tiempo ahí nos vemos para el próximo video saludos a todos que dios me lo bendiga hasta el próximo video bye 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 bye